En este Salón de los Expresidentes de Costa Rica, un grupo de altos funcionarios de gobierno de la Embajada de Israel, líderes cristianos y representantes de la comunidad judía, se reunieron para el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Shoah, una fecha agendada por la UNESCO y llevada a Latinoamérica para sobrepasar la barrera del olvido. Bueno, el desafío de nosotros todos es recordar algo que pasó hace tantos años, la distancia es un obstáculo para entender profundamente. Extraer a la memoria la gran injusticia que se cometió a través del holocausto judío. Realmente es una institución a nivel de memoria de los pueblos. Durante el evento, varios funcionarios recordaron la necesidad de que este episodio amargo de la humanidad no se repita y escucharon los impactantes testimonios de los sobrevivientes al holocausto. Es muy serio porque tiene que ver con la dignidad de cada uno de nosotros y todos los demás seres humanos. James Ayric, hijo de judíos nacido en Alemania, recuerda esos amargos días a pesar de que aún era muy niño. A veces no hubo tiempo para esconderme. El bebé Jaimito le sonreía a los oficiales de la SS, de la Schutzstaffel. Tal vez eran de la gesta. La temible subdivisión de la policía secreta. Incluso aún guarda aquellos mobiliarios que le salvaron la vida durante las ruedadas de los militares. Con la furia nazi encima, mi abuela Susy, Steinle, de Cayden, Sijón, de Brajada, me escondía a menudo. Unas veces en un armario y otras veces en el cajón de una banca baúl. Hay que conocer para tener nuestros sentidos bien entonados, de manera que no haya algo semejante de nuevo. Es un ejemplo de lo peor que puede pasar un resultado de una decisión de los seres humanos. Con su presencia a este evento, diferentes líderes cristianos también reafirmaron su compromiso por defender la historia y velar por que esto no se repita. En cuanto a Israel, no podemos nosotros perder de vista de que es el pueblo escogido por Dios y que Dios sigue tratando con ellos hasta el día de hoy. Dios decidió hacer un pacto con Israel, el cual Dios sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Dios no ha dejado de amar a Israel y nosotros tampoco lo dejaremos de hacer. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano.